Les cuento que me moría de hambre y el día de hoy me atreví a hacer mi primer pedido de Maquis por delivery en Trujillo. Entonces, como yo no conozco a nadie de Trujillo, pedí como cuchumil sugerencias y me dijeron de que llame a esta empresa de Maquis, restaurante de Maquis. Se llama Mr. Maguro y me acaban de avisar de que ya llegaron. Me moro de hambre, vamos a ver qué tal están. Ya recogí mi comidita, miren lo que me llevó. Se llama Mr. Maguro, creo que me excedí con la comida porque vino en su bolsita con sus palitos y esta cosita, su bolsita y mi Coca-Cola. Yo me pedí un combo, vino así selladito, lo voy a abrir porque no me gusta cuando la comida así suda en la bolsa. Vamos a abrir la primera cajita, a ver, a ver. Yo me pedí unos langostinos, miren esta cosita que es re deli. Y lo segundo que me pedí fue el super recontra, hiper chupi 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 clásico acevichado. ¡Ay, qué rico! Yumi, yumi, yumi. Esta va a ser mi cena. Esto se ve súper deli. Se me hace agua en la boca, así que vamos a probarlo, a ver qué tal está. Amo los maquis y debo decir que desde que ha iniciado el periodo de pandemia no he podido pedirlos porque yo vivo en Cajamarca, o viví en Cajamarca y ahora que viajo siempre a ver a mi mamá. Mi mamá no le gustan los maquis y pues resuelvo. Ustedes, debido a eso no saben el antojo que tengo. Así que voy a agarrar mi maqui después de más de dos años. ¡Qué rico! Yo como con palitos, soy una chica muy educada. Me caso, me caso. Casi se me cae el langostino. Lo segundo que pedí fue este langostino. Por favor, no te caigas. Que es un langostino furay. Yo en Cajamarca siempre pido los EV langostinos que vienen como que envueltos con un tequeño, o como con tiritas de tequeño que son buenazos. Pero quería probar esto porque amo a los langostinos. No saben cómo me encantan. Está súper deli. Y estos langostinos vienen con una ensalada de col. Todo lo agarro con los palitos. Puedo ser una china, japonesa, mandarina, cantonesa, no sé. Arigato. Vamos a probar cómo está la ensalada de col que viene con su salsa cevichada. Entonces, debo decir que si están en Trujillo y tienen un antojo de maquis, aquí les dejo esta recomendación. De verdad, están buenazos. 100% recomendados. Ya saben. Mmm. Mmm.